Y le quedó a Farré, y Farré para Marque, y Marque abrió muy bien para este Benó, la tiene este Benó, metió el centro al área, cabezazo, gol, gol, Velázquez, gol, 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 gol Jorge Velázquez para meter el cabezazo y tratar de colar la pelota contra el caño. Derecho de trípode y que nada pudo hacer. Y Belgrano, Belgrano que quiere salir del pobre. Belgrano que quiere cortar la racha. Belgrano que quiere volver a soñar. Belgrano uno, Sarmiento de Junín cero. Jorge Velázquez, autor de la conquista. Ahora viene a buscar Volati, Volati para Obolo. Obolo para Belaje, está habilitado, la levantó otra vez Año. Para mí fue gol, sí gol. ¡Gol! Volati, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sale! Celeste, Celeste, Celeste de Belgrano. Otra vez la jugada por la izquierda. La manejaron el Fede Álvarez para Márquez. Márquez para Belaje. Belaje fue a buscarlo a Obolo. Obolo la pivoteó muy bien. La jugó para Belaje ante la salida de trípode. La levantó por arriba, la pelota pegó en el travesaño y acompañaba Volati. Sí, Volati, Volati para empujarla, para mandarla al fondo del arco y para que a los tres minutos de este segundo tiempo, como te lo pedíamos Belgrano, comenzá a cerrar el partido. Lo hace Volati, ahora Belgrano le gana a Sarmiento. Dos a cero, fue cosa de un gringo. Viene ahora el Kuki Marquez con la pelota, la va jugando hacia atrás. Juega ahora para Pierre Barrio, la revolea Pierre, va buscando Gastón Álvarez Suárez. La bajó con golpe de cabeza para el picante Pereira. Va para Gastón y va habilitado. Va Gastón, le pegó, tapó trípode. ¡Otra vez Álvarez, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Celeste, celeste! ¡Celeste Belgrano! Gastón Álvarez Suárez, le aguantó el picante Pereira, se le metió en profundidad a Gastón. Y el pibe que volvió, dijo yo quiero mi chance, le pegó de zurda, tapó trípode, le dio rebote, le volvió a quedar otra vez a Gastón. Y Gastón esta vez no falló, convirtió, hizo mover los fiolines para que Belgrano salga definitivamente de pobre. Para que Belgrano gane con contundencia, para que Belgrano vuelva a creer que se puede. Y hasta cuándo tenemos que sufrir. ¡A no, Belgrano! Con un pibe del club, Gastón Álvarez Suárez. Cierra el partido, 48 del segundo tiempo. ¡Belgrano 3! ¡Sarmiento de Cunincero, basta de sufrir carajo!